Hola, ¿cómo están? Aunque no lo crean, estoy así de abrigado aquí en la Florida, está haciendo bastante frío Estamos a 13 grados Celsius de verdad que yo estoy que me congelo y el viento que corre está bien helado Les cuento que estoy justo aquí afuera del Silver Spurs Arena en Kissimmee ¿Por qué? Porque hoy día es el Fan Fest de los Sea Wolf y va a haber un partido de lujo Así que no perdamos más tiempo aquí afuera y vamos adentro, ¿vamos? Bueno, yo estoy aquí en el Silver Spurs Arena esperando ya que comience el partido y les cuento que estoy literalmente al costado de la cancha o sea, doy un paso más y me pongo a jugar un partidito Nada, vamos a esperar que este partido sea súper interesante y a ver quién mete los goles Por cierto, justo ahorita el público está aquí y practica sus tiros al arco y la verdad que veo que le están pasando súper entretenido Les cuento que yo hace muchos años no vengo a ver un partido en vivo y lo más interesante de todo es que estoy aquí abajo en la cancha y la verdad que estoy ansioso que comienza el juego y les cuento algo los Sea Wolf están entrenando ¡Mírenlos! Les cuento que me he metido aquí en la cancha mientras los muchachos están entrenando así que en unos minutos más va a comenzar el partido la verdad que eso está muy chévere y bueno, ya me siento todo un futbolista Bueno, aquí estoy con Samuel Rivera y a ver, cuéntanos, ¿quiénes juegan hoy día? Bueno, hoy día tenemos el Fan Fest de los Sea Wolves y hoy día vamos a hacer un juego demostrativo para que el público que va a empezar a asistir a partir del 22 de noviembre al campeonato que tenemos ya a nivel nacional pues puedan ver cómo se desarrolla el fútbol sala o fútbol rápido vamos a enfrentarnos de la misma encuadra tenemos los Sea Wolf Reserve o la reserva de los Sea Wolf que es la cantera del equipo que se van formando los jugadores contra el equipo profesional ¡Genial! Y cuéntanos, ¿el próximo partido también va a ser aquí? Todos los partidos locales son aquí en el Silver's Cours Arena de Kissimmee a Greatest Park y los que pierden jugamos en la noche contra los Tropics de Lakeland ¡Fabuloso! que es el clásico ¡Genial! Ya pues, invítanos a todos a que vendamos pues, ¿no? Bueno, sí, ustedes pueden encontrar las entradas a través de nuestra página de OrlandoSeaWolf.com Ahí se van el link que dice Tickets y pueden obtener sus entradas son súper baratísimas entre 12 y 15 dólares Voy a poner los links ahí abajo en la caja de comentarios ¡Esten atentos! ¡Sí, brother! Y como dijo Samuel el día de hoy van a jugar los Sea Wolf contra los Sea Wolf esto va a estar súper interesante porque así van a medir sus fuerzas sus fuerzas internas así que el partido de hoy va a estar muy intenso Bueno, aquí estamos con Yang él es arquero de los Sea Wolf Oye, cuéntanos ¿qué esperas del partido de hoy? Vamos a estar muy grande y va a ganar, ¿no? Oye, te he visto entrenar te he visto entrenar tengo unas tomas espectaculares estafando los goles, ¿ah? Tremendo arquero, ¿ah? Dale, gracias, ¿ah? Gracias, vamos El entrenamiento acaba de terminar así que el partido está por comenzar en cualquier momento el partido va a ser Sea Wolf contra Sea Wolf van a medir sus fuerzas internas ya me imagino si el calentamiento ha sido así de intenso este partido va a dejar que hablar ya quiero ver esos goles esto va a estar candente Bueno, aquí estoy con Fernando Cortés cuéntanos, ¿quieres arquero? Sí, arquero Cuéntanos, ¿qué esperas del partido de hoy? Esperamos poder demostrar todo lo que hemos practicado en la pretemporada y tratar de sacar lo más que podemos Pero, a ver, te he visto tapar unos buenos cruzazos y la verdad que tapas súper chévere, ¿ah? Sí, sí Le das con coraje Sí, sí Muchos éxitos, ¿ah? Dale, sí Dale, gracias Si es que realmente te gusta el fútbol tienes que ir este 22 de noviembre al Silver Spurs Arena en Kissimmee ya que los Orlando City World van a jugar y van a dar inicio al campeonato Sí, este 22 de noviembre y la verdad que juegan de lujo por si acaso quiero aclarar que este video no está siendo especial yo simplemente lo estoy haciendo porque disfruté del partido y la verdad que estoy muy agradecido por la invitación así que quiero que tú también lo disfrutes es este 22 de noviembre y la verdad que lo vas a pasar sensacional estos chicos juegan de una manera extraordinaria yo lo he disfrutado y desde ya les digo que ya soy fans de los Orlando City World Iniciamos la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Profesional Indoor Representando a la ciudad de Orlando 24 partidos que nos llevarán a ser campeones 12 partidos de locales jugando en nuestra casa en Silver School Arena en la ciudad de Kissimmee 22 de noviembre los Orlando City World inician su camino al campeonato nacional de la Major Arena Soccer League fútbol, espectáculo, entretenimiento familiar así es cada juego de los City World si amas el fútbol ven, sé un City World el partido está muy intenso el partido está en pleno receso y los jugadores están conversando armando la técnica para el siguiente tiempo está bien chévere este juego con la criticize G Nina Música 2 C 20 Éxame 2021 todos en el El putzel se divide en 4 tiempos, acaban de acabar los 2 primeros tiempos y los sin mueves terminando los Orlando Bruxelles por 6 a 2, así que el partido estaba muy interesante. Los ganadores fueron los simbos, ganaron en las reservas por 9 a 4, un partido sensacional, super rápido y muy intenso, tremendos goles, de verdad que lo han jugado al máximo. Ha sido un partido super intenso, ganaron los Orlando Seawolf a los Orlando Reserve, ha sido de verdad sensacional, un partido muy rápido y ganaron 9 a 4. Fue de verdad genial este partido, los goles están de locura. Bueno, aquí está con Omar Tapia y Hugo Puente, son de Orlando Seawolf, acaban de meterse un partido sensacional y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Claro, fue un partido de preparación que nos sirve para arrancar la temporada que es la próxima semana, que los invitamos a todos los fans de Orlando Seawolf. Ha sido tremendo el partido, ¿verdad? Y la verdad que es bien rápido, cuéntanos, explícanos un poquito a los que no conocen mucho de Fullset. Pues es una modalidad que a lo mejor mucha gente la desconoce, pero que en la actualidad, conforme van pasando el tiempo, se va a hacer más viral. La verdad que es muy buen partido, ¿no? Es a nivel profesional y pues yo te digo que la gente que venga no se va a decepcionar. Es este 22, ¿cierto? Sí, el viernes. Sí, claro, los invitamos este viernes 22, es el opening aquí en casa. Aquí mismo, claro. Contra... Florida Tropics. Florida Tropics. Los invitamos a todos los fans de la comunidad de Orlando que venga y que va a haber un buen espectáculo. De verdad que no se lo van a perder, está de lujo, juegan sensacional. Y yo los invito a que se suscriban al canal, ¿ah? Claro. Un gusto, brother. Gracias. Un gusto, un gusto. ¿Cómo están? Saludos. Como House Perú. Invitan a todo el team. Bueno, el partido ya terminó y este video también tiene que llegar a su fin. Muchas gracias a Samuel Rivera por haberme invitado a ver este partido. La verdad que lo he disfrutado bastante y, de verdad, felicitaciones al equipo Orlando Seawolf que han jugado de una manera increíble. La verdad que lo he pasado sensacional. Es la primera vez que estoy en un partido de indoor soccer y la verdad que lo he disfrutado. Es súper rápido. El simple hecho de que la pelota no se vaya afuera con mucha frecuencia hace que el partido sea muy rápido. La verdad que lo he disfrutado. Y ganar 9 a 4 ha sido sensacional. Y ya saben, este 22 de noviembre comienza el campeonato de los Orlando Seawolf aquí en casa, en el Silver's First Arena, aquí en Kissimmee. Así que vengan a apoyarlos. Vengan a apoyarlos porque la verdad que el apoyo de ustedes es muy importante. Y muchos éxitos para Orlando Seawolf. Muchas gracias por todo. Y este video llega a su fin. No me voy a ir sin antes volverlos a invitar. Que se suscriban al canal y me regalen muchos likes. Muchos likes de verdad que se necesitan. Y compartan todos los videos en sus redes sociales. Así que ya saben, nos vemos en otro video. Bye. Bye.